En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Andrés. Mabel Fontana y Pedro Lablunda vivían en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Fruto de la pareja, en enero de 1977, nacía Andrés. Tres meses después, la familia entera era secuestrada. Andrés fue dejado con unos vecinos, quienes hicieron la denuncia en el juzgado de menores de San Isidro. El niño quedó a cargo de la jueza. Mabel y Pedro continúan desaparecidos. Los militares, por decisión de mi madre, permiten que a mí me dejen en el departamento de enfrente, a donde estábamos viviendo en ese momento. Y a partir de ese momento yo no tuve más noticias de mis padres, ni lo tengo hasta ahora, porque permanecen desaparecidos. Febrero de 1984. Abuelas localiza a Andrés. Reside el Mar del Plata, junto a la familia que de buena fe lo había adoptado. Yo entiendo que mi familia adoptiva fue víctima también de la dictadura. Me adoptaron y de buena fe, y me crearon de buena fe, nada más que con el error, con el error de haberme ocultado mi verdadera identidad, mi verdadero origen. A mí esta familia que me creó me dio todo, me dio educación, me dio salud, me dio amor, me dio afecto, pero si no tenés verdad, estás apropiado. Finalmente, el marzo de 2000, el análisis de ADN lo confirma. Es el hijo de Mabel y Pedro, Andrés La Blunda Fontana. Que el volver a nacer es algo doloroso. Otra vez tenés que transitar el parto, ser testigo de tu propia muerte, darte a la vida nuevamente desde vos mismo. Entonces, eso implica un desafío, te implica muchísimo esfuerzo, pero en el fondo todos sentimos que estamos por el camino correcto. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias por ver el video.